Salom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Salom a todos. Las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Salom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción. en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Salom a todos. Salom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción. en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Salom a todos. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Salom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Salom a todos. Salom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en el canal Nacionalismo Israelí, que tienen el enlace en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en el canal Nacionalismo Israelí, que tienen el enlace en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom y nos seguimos viendo en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Bueno, gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Este vídeo es para informar que el vídeo en directo de las noticias se da en el canal Nacionalismo Israel y Israelí, que tienen el enlace en la descripción, en la descripción del vídeo. Así que si quieren ver las noticias en directo, las estamos dando en este otro canal. Gracias y los invito a todos a que vayan a ver las noticias al nuevo canal. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere.